Hola Robianos, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast nuevo de Real o Virtual en el cual os vamos a traer todas las informaciones y todas las experiencias que han tenido nuestros compis Polly y OMG que se fueron de enviados especiales al Pax, al Eastpax, que se celebra todos los años en la ciudad de Boston. Así que hoy vamos a contar con Polly, nuestro compañero, porque OMG tiene un problemilla médico, así que desde aquí un abrazo y que se recupere muy pronto para poder escuchar sus valoraciones del Quest y del Oculus Rift S. Pero de pronto, por de pronto, tenemos aquí a Ramón, a Harold, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues sí, aquí estamos con ganas de escuchar sobre ese Rift S, sobre ese Quest y qué tal la feria este año. Y bueno, para comenzar rápido, porque sabéis que aquí los podcasts tienen que ser rápidos para no aburriros, tenemos que intentar que dure esto una horita como mucho y hay mucho que contar también. Entonces vamos a ir preguntándole a Polly, que es de verdad la persona que ha estado probando todo, que ha tenido la gran suerte de probar algo que ha probado muy poquita gente, que son las Quest y sobre todo las Rift S, que todavía no han llegado a Europa, que sepamos. Entonces, de primeras, Polly, creo que es tu primera feria, ¿qué tal la experiencia de llegar a un pedazo de hangar o de lugar entero dedicado al videojuego? Hola, muy buenas. Bueno, pues sí, es mi primera feria de este tipo. Había estado anteriormente en una Euskall Party hace muchísimos años, pero no tiene nada que ver, desde luego. Bueno, de entrada sorprende, ¿no? Lo grande que es la cantidad de stands que hay y la cantidad de frikis y gente bestia de cosplay. Y bueno, está chulo, está chulo. Una de las razones por la que nos apetecía mucho este East era porque, bueno, todo lo que se había presentado en la GDC, que sabéis que fue bastante y hubo bastantes sorpresas, se podía llegar y tocar ya por fin en una feria, ¿no? Entonces, otra de las cosas por las que nos apetecía era porque nosotros hemos sido bastante críticos con Oculus y con HTC, con los dos, con Vive en particular, también los dos, porque no se dejaban ver últimamente en las ferias, ese momento valle en el que todos vivíamos de la VR, que no sabíamos que estaba ocurriendo. De pronto, bueno, en la GDC volvió a la vida y al parecer en el pack 6-test ha habido otra vez presencia de la VR, ¿no? ¿Tú cómo has visto allí la la VR estaba o solo, como siempre, está ahí perdida en un rincón? No, bueno, tenía bastante presencia. El stand de Oculus, bueno, tenía tres stands, digamos, ¿no? Uno que era Facebook Games o algo así, creo que era. Y luego ya otro que era el de Oculus y un apartado que tenían, yo creo que era para las pruebas de prensa y demás, con tres cabinas así como elevadas, de Oculus también. Aparte de eso, había una zona de donde la gente podía jugar tanto como con Rift como con Vive. Podían elegir entre varios juegos, pero tenían como 20 cabinas, o sea, había bastante presente. Y PlayStation supongo que también estaba allí dándolo todo, ¿no? Sí, PlayStation ahí estaba, tenían unas ocho cabinas, menos presencia que Oculus, está mucho más pequeñito, pero bueno, ahí estaban también. Y bueno, me imagino que grandes colas suele haber, nosotros por experiencia, allá donde pones un visor, la gente va como la marabunta, aunque no lo compre, aunque no le suene de nada, pero bueno, se tiran allí porque siempre es esa novedad que para nosotros ha dejado de serla, pero bueno, para el público en general sigue estando ahí muy presente. Así que me imagino que además de las colas, que es una de las razones por las que en las ferias tampoco se puede llegar a probar todo como nos gustaría, por eso las preguntas que te vamos a hacer no es un tercer grado, porque sabemos que has tenido pocos minutos para probarlo todo, pero sí que son esas primeras impresiones, ¿no? Entonces, por empezar por algún lado, si te parece empezamos por Quest, el visor Standalone de 1440x1600, una pantalla a priori espectacular, un Standalone con un 835 de Snapdragon, con unos mandos 6 de OF, con lo cual vas a tener una experiencia inmersiva muy parecida a lo que es estar con Rift, o estar con Vive, o estar con Pimax, solo que sin el cable y con una potencia que ahora nos contarás tú como la has visto, pero así a bote pronto, la experiencia Quest de la que lleva hablando todo el mundo y que puede ser la gran revolución que se espera dentro de la OVR, ¿tú cómo lo has visto? ¿Ya desde el primer momento en que te ponen el visor crees que es esa revolución o, bueno, nos estamos pasando todos de ilusión? Bueno, pues desde el primer momento que me ponen el visor me doy cuenta de que para nada es una revolución, que se queda muy pobre y muy corto, ¿no? Le falta resolución, se ve muy pixelado, el screen door lo noto mayor al que había visto en Oculus Go. Noto que el casco pesa demasiado, o sea, noto demasiada carga sobre las mejillas. Me decepcionó un poquito en ese aspecto, aunque el funcionamiento de los mandos, el 6.2, funcionaba muy bien, pero me ha defraudado un poco. Vale. No sé si quieres ir por partes de... Sí, antes de meternos ahí más a saco, ya que, bueno, que has hablado de primeras, ¿cómo es la sujeción, no? O sea, la ves similar a... porque de primeras parece una copia de Rift, ¿no? Del CV-1. ¿Lo ves igual? ¿Cambia un poco? ¿Se pone igual? ¿Cómo lo viste ahí? Se pone exactamente igual que el CV-1, ¿vale? O sea, la sujeción yo creo que la han copiado, directamente, lo único que, bueno, han integrado los altavoces. Que no pude apreciar, por cierto, el sonido de los altavoces integrados, porque con el ruido de la feria, pues, era imposible. O sea, los ratos que te enchufaban unos auriculares, pues, oías algo, pero lo que son los altavoces propios no se oía nada. Así que, eso, espero que sea como en el Go, porque el Go, la verdad es que yo cuando lo probé en su día, me sorprendió el sonido que tenía, ¿no? El posicionamiento que tenía. Me imagino que eso lo habrán dejado igual. Sí, digo, superemos que sí. Entonces, en ergonomía, ¿crees que está un pelín por detrás que el CV-1? Por el tema del peso que comentan, ¿no? Sí, sí. Hombre, al final, el llevar más electrónica, llevar las cámaras integradas, pues, tiene que pesar más, a no ser que se simplifique mucho. Si ya el Oculus Go se nota pesado, por el tema de la sujeción, con una sujeción mejor se notaría mejor, pues, en el Quest se acentúa más. Y aquí, comparando con Oculus Go, ya que estás diciendo, o sea, lo ves, quiero decir, no de peso, sino de la sensación de poder usarlo durante tiempo. Pues, te voy a decir, lo probé en tres ocasiones, ¿vale? Pues, la primera vez que lo probé, me pareció muy pesado. Después, la última vez que lo probé, le puse más cuidado a sujetármelo yo, porque la primera vez me lo puso la chica y me lo ajustó ella. La última vez me lo ajusté yo, me lo apreté más y me parecía que no se notaba tanto ese peso, ¿no? Pero ya lo tenías que tener muy preto. Entonces, claro, lo estás probando en 10 minutos, pero si lo tienes muy preto y estás dos horas con él, pues, no sé cómo sería la experiencia. Bueno, en los vídeos, te voy a decir que en los vídeos que han salido de los B-Roll y todo esto que se grabó en la Icepacks, todo el mundo coincidíamos cuando se quitaban las gafas, que tenían una parte muy roja. O sea, quiere decir, ha habido rocimiento y ha habido ahí un peso que ha tenido que descansar y se notaba en las caras de todos. Con lo cual, seguimos, la VR sigue, parte de la VR, porque es PSVR, ¿no? Pero parte de ella, o Lenovo tampoco, sigue dejando la marca de haber visitado el metaverso. Esa es una de las cosas que, bueno, los que nos llevé escuchando los roscas de hace tiempo, bueno, siempre lo he dicho yo, ¿no? Y creo que, bueno, no sé cómo quiere llegar a las masas si estás descuidando algo tan importante que fíjate con Reefese cómo lo están haciendo al contrario, ¿no? Pero, bueno, son primeras impresiones y espero que, claro, que no sea ese problema, ¿no? No sé, pero por lo... estamos un poco de bajón escuchándote, Poli, vamos a intentar animaros. Está claro que todos nosotros, los que estamos hablando, tenemos visores, hemos tenido mucha experiencia con muchísimos visores, porque sé que, Poli, tú tienes la mayoría de visores también, con lo cual tenemos una exigencia bastante mayor, porque conocemos muy bien lo que tenemos, los visores contemporáneos, lo que se puede hacer, ¿no? Ahora mismo. Entonces, si vosotros estáis escuchando esto y estáis llegando a la conclusión de que Quest puede ser un visor que no era tan bueno como habéis imaginado, si no tenéis ningún visor, la experiencia va a ser muy poco parecida a la nuestra, ¿no? O sea, nosotros estamos poniendo aquí los grandes problemas que podemos ver y que Poli ha visto allí a nivel más, no voy a decir más profesional, pero a nivel ya de hardcore, ¿no? De alguien que está con la VR todos los días. En cuanto a ya lo que es el visor, ¿no? Tú dices... Un apunte, ya que has sacado el tema y que estás diciendo esto, también me acuerdo que nos comentaste, Poli, que te dijeron que la interfaz facial que no era la versión final, ¿verdad? Correcto. Me dijeron que, bueno, que estaban utilizando una interfaz facial diferente por el tema de facilidad de limpieza, ¿no? El acabado es más liso y permite que con las toallitas desinfectantes se limpie mucho mejor. No sé qué interfaz utilizarán finalmente, si será una espuma más como un tipo al CV1 o será un tejido más tipo al Ocruz Go. No lo sé, realmente. No sé lo que usarán. Pero bueno, no me disgustaba esa espuma que estaban usando. Viene bien que se pueda limpiar fácilmente, por supuesto. Hombre, sí. A ver, en Go lo parece que es un poco farragoso el quitarla, ¿no? Porque tienes que meter ahí los dedos y sacarlo de entre los cristalitos, que bueno, ya podrían haberlo hecho un pelín más fácil. No, en este caso es más como el CV1, la interfaz que lleva. Sale entera, ¿vale? De hecho, en una ocasión se me quedó pegada. Me quité el casco y se me quedó pegada la... Eso no dice mucho por la salud tuya. Curioso, fue curioso. Pero bueno. Llama la atención también que se supone que QS es inminente, ¿no? Bueno, no sabemos cuándo va a salir todavía. Primavera, ¿no? Pero que estaban utilizando todavía los Engineering Samples, según las imágenes que nos mandaste. Lleva adelante la misma que mandé yo en el Mobile World Congress, que estaba en la vitrina. Que ponía los de... ¿Te acuerdas, no, Oscar? Sí, sí. La gente que no sabe qué es eso son las versiones de prueba que todavía se están haciendo, que no son las masivas. O por lo menos sale de una fábrica, pero no es el que va a llegar a las casas. Sino que debe ser un... Pues eso. Ya os acordáis de Pimas, con las versiones 27, 28, 29, la tal. Bueno, al final estas cosas son... Me imagino que habrán llevado la última, por no decir la última de verdad. No puedes andar con pruebas teniendo ya una salida inminente, que ya sabemos que va a ser ya. Pero bueno, como decías, vale, el interface te queda bien, el interface por mucho que se te quede pegado, pero bueno, eso es algo de estar en una feria ahí con muchísima gente y con calor. Lo primero, antes de entrar en la visual, el agujero de la nariz permite ver algo o no, porque hay algunos que nos... A mí, en particular, me gusta verlo, porque puedo ver el móvil, puedo ver si me voy a comer una silla, que no sea un agujero enorme, pero ¿deja algo de luz o...? Sí, deja algo de luz. Te diría que es similar al CV-1. Más o menos similar. A ver, esto ya depende de cada uno también, ya sabes. Claro, bueno, depende del narizón que tengas, pero es verdad que hay gente que le apetece... Yo estoy entre esos, ya os he dicho. A mí me gusta mirar y poder ver dónde estoy en el suelo, mis pies, por lo menos. Pero yo tengo la nariz pequeña, entonces, ¿no? Alguien que tenga la nariz más grande, pues quizás tenga menos... Oscarillo, OMG, OMG tiene una nariz más prominente, seguro. Sí. Ya le preguntaremos cómo lo pasó él. Así es. Y entonces, bueno, vale, vemos un poquito de luz, con lo cual ya llegan los peligros... O sea, tienes lo bueno de verte los pies, pero el peligro de que la luz se meta dentro del visor y que pueda, de alguna manera, desmerecer o crear algún artefacto... No, no lo encontré molesto. En ese aspecto no lo encontré molesto. Ni que me restase inmersión. Pero bueno, ya sabes, son pruebas muy breves, entonces... Bueno, pero al final estas cosas, la primera impresión, como el amor, ¿no? La primera impresión, luego en la que cuenta, luego ya podrás matizar y te enamorarás o no. Pero si la primera impresión ha sido buena, le digo por poner cosas buenas, porque parece que estamos desmontando aquí el visor a patadas. Sí. No, no. Esto está bien. Los acabados son muy buenos. Me han gustado mucho los acabados. Me han gustado los Touch, entre comillas. Es un pequeño fallo que les encontré. Bueno, estando con los Touch, probando... Bueno, con el Riff S fue, concretamente, probando el Asgard Ward. Pues estaba con la espada y se me escurrió la tapa de las pilas. Yo creo que no lleva imán como lleva el CB1. Y está ubicada en la parte de arriba, no en un lado. Entonces, eso hace que sea más fácil, yo creo que sea algo. Mira, qué cosa. Eso no lo habíamos leído, ni nadie lo había dicho tampoco, ni en Reddit, ni la gente que lo estaba probando. O sea, que puede ser un posible error de fabricación que, bueno, veremos. Porque recordaros que Riff, con los años, empezaron a salir todos los defectos de que hubo algunas pantallas. Luego también que los... Alguien... A mí me pasó que el oído izquierdo dejó de escucharse, el auricular izquierdo. Que incluso Palmer Lackley sacó una historia que no era oficial para arreglarlo. O sea, que cosas de estas, el tiempo dirá, ¿no? Cuánto han acertado los ingenieros o cuánto han podido no pensar en algunas cosas. Entonces, bueno, el material de construcción está bien. Dices que también el interface es cómodo. Luego ya entraremos, si quieres, un poquito más en detalle en los mandos. Vamos a quedarnos un momento con el Quest, donde estábamos. ¿Cómo ves la visual? Esto es lo que... Porque al final todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Pero se ve bien o no se ve bien? Bueno, yo... Mi experiencia es que le falta solución. Yo para mí... Lo vi muy pixelado. Aunque... Depende del juego también. Se nota más o menos la pixelación. Por ejemplo, BitSaber se veía muy bien. Lo único que notaba era el screen door. Otros juegos... Pues no se veían tan bien. Estaba más patente. Entiendo que dependiendo de la demanda gráfica del juego, pues se pueda aprovechar más o menos. Claro, porque tú, sobre todo, me imagino que estás hablando del aliasing, ¿no? Una cosa es el screen door, que ahora hablaremos y entraremos a discutirlo. Pero el aliasing, también que la gente lo sepa, son todos esos efectos, esos filtros que lo hemos explicado alguna vez y hemos hecho artículos sobre cómo mejorarlo con el supersampling, con las técnicas de supersampling que existen luego ya dentro de los propios juegos, que son los que te van a suavizar los bordes. Por lo que nos estás comentando, es todo como muy esquina, ¿no? Muy dientes de sierra, que le llamamos. Sí. La experiencia era buena, eso sí. Porque iba fluido, menos mal. Porque ya sería grave. Bien, eso es bueno. De verlo, de verlo, de verlo. Si fuese a tropicones, no iba a fluido. Entonces que, el tracking perfecto y muy fluido, ¿no? El juego no se atascaba, todo bien, en todos los que probé. Pero eso, yo le echo de menos más resolución. Que no sé si se podrá llegar a dar más. Pero más que resolución, más calidad. Porque resolución ya va sobrado, ¿no? A ver, sí, te quiero decir. Verlo mejor, menos pixelado, ¿vale? Sí, sí, sí. Claro, al final el número de píxeles son los que son. Pero el número de polígonos, si no son los que son, te da lo mismo. Si metes una foto de 320 y el visor tiene 1440 por 1600, que es un pantallón. Si tú ahí le metes un cromo, pues se verá fatal, ¿no? Entonces, algo tienes que hacer, ¿no? Si tiene un Snapdragon 350, algo tendrás que bajarle. Porque si no... 35. ¿Han dicho 350? O sea, el 360, ya no os bailan los números. Pues eso, al final te explota en la cara, ¿no? Porque no puede más. Entonces, pero bueno, no es muy bueno esto que estás contando. A mí me deja un poco frío. Yo creo que, pues como he dicho, que es trabajo mucho de los desarrolladores también, ¿no? Por ejemplo, pude ver el home de Quest, un home, por cierto, en 3D, como en Oculus Go, que el home es plano. Y se veía mejor, ¿no? Y se veía mejor, ¿no? No se notaba esa borrosidad. Entonces, está más optimizado. Vale que no es un juego que tenga tanta carga, ¿no? Vale, pero bueno. Pero se puede. Bueno, estábamos hablando del juego este, del oeste. Cuando pasaste al Beat Saber, la cosa cambió, me imagino, ¿no? Porque es un juego bastante menos exigente, ¿no? Eso es, eso es. En Beat Saber noté, pues eso, noté únicamente el Screen 2, no noté esa borrosidad. Y funcionaba perfecto. La verdad es que lo vi como la versión de PC. Pero funcionaba muy bien, muy bien. El Screen 2, me imagino que será similar a Vice Pro, por el tema de la resolución y que son también pantallas OLED. El Screen 2, yo diría que es más similar al Oculus Go. Incluso mayor que en Oculus Go. Bueno, Oculus Go tiene una pantalla, recordad que tiene una pantalla de 1280 x 1440, con lo cual hay una bajada de pantalla de Quest de 1440 a 1280. Cosa que todos esperábamos que esto no fuera así. La verdad es que es una sorpresa lo que nos comentas, ¿no? Bueno, y el tema de lo de siempre, ¿no? La matriz RGB, ¿no? Que al final es lo que hace que aprecien más o menos a Screen 2 también. Eso es, eso es. Sí, pero yo me fío de ti, Poli, que tú tienes todos los visores. Y si tú dices que hay Screen 2, es que de verdad lo tiene. No es que no estamos hablando con gente que los tenemos y en esta comunidad todos nos conocemos. Hay gente que le da muchísimo, muchísimo valor al Screen Door y otra gente que, bueno, pones a jugar y se te pierde. ¿Tú llegaste a perder el Screen Door? O sea, en la experiencia, porque tú te lo pones, sabes dónde mirar, lo buscas y lo encuentras, pero luego durante el desarrollo del juego, si no lo ves, quiere decir que no molesta tanto. ¿Tú llegaste a obviarlo por completo o siempre estaba ahí presente? No, estaba presente siempre. Eso no mola. Así es. Pues yo imagino que será similar a lo que, al Vice Pro, por el tema de la resolución y eso. Pero ahí también influyen las lentes. Y en ese sentido, ¿cómo viste las lentes? O sea, el punto dulce, la periferia, ¿cuál fue tu sensación? En punto dulce, muy bueno, porque la verdad es que te lo colocas y según cayó, se veía perfectamente. O sea, no noté borrosidad. Tú no tuviste que cambiar el IPD, ¿verdad? O sí, lo tocaste. Lo toqué por tocarlo, porque ya que estaba ahí, pues eso es. Pero tampoco noté mucha variación al tocarlo, ¿no? ¿Qué IPD tienes tú? De amplio, 64.4, que es lo más estándar, ¿no? Yo creo. Sí, señor. Vamos, el visor lo hacen, cogen la cara de poli y dicen, en este tío es la media de toda la humanidad, 64. Pues, bueno, no sé, me alegra oír que tú no tuviste problema. Ya sabéis que Palmer, Lugli, sacó el otro día, hablando del RIF ese, que ahora le echaremos un ojo, el problema del IPD, que no es un problema menor, ¿no? Yo, las GO en particular, yo estoy en 70, 71, y con las GO pasado un tiempo me empieza a molestar. Con las RIF tengo que darle ahí a la rueda a la derecha, o sea, tengo que apretar el botón y todo girarlo a la derecha porque lo necesito, porque si no empiezo a ver cosas que seguramente vosotros en casa estaréis viendo en algún visor si no lo habéis tocado, que son aberraciones cromáticas, aberraciones geométricas, que la cosa como que cansa más de lo que debería o te puede llegar a marear más de lo que debía. Entonces, el IPD es súper importante. Si esto también es bueno, Poli, que tú hayas podido ponértelo, que el sweet spot haya sido enorme, con lo cual no hayas tenido que estar sujetándote las gafas o cambiándotelo, que es algo que siempre se ve en la realidad virtual. La gente, todo el mundo tocándose continuamente para encontrar el punto, ¿no? Tú de eso te lo pusiste y tiraste millas. En ese aspecto, muy bien. Muy bien. Eso es importante. Y de cara a los típicos problemas que estáis hablando de la pantalla, como por ejemplo el conocido como Clare o los típicos, bueno, aros de Fresnel o todo este tipo de efectos, ¿qué tal en el Quest? Pues en principio los aros de Fresnel no los noté, aunque se ve muy claramente en las lentes. Si tú lo ves desde afuera, se ve perfectamente en los aros. Pero en principio no lo noté. También ya sabes que depende un poco de la experiencia, de lo que estés viendo, para verlo más o menos. Pero no es algo que me llamase la atención, ¿vale? Con lo cual... Bueno, eso puede... No está de apuntal. Puede verse a dos cosas que realmente lo hayan podido corregir, como ya se venía rumoreando que las... Bueno, era uno de esos caballos de batalla de la UBR en lentes Fresnel, quitar las aberraciones y quitar los fallos de luz. Pero otro también es que los diseñadores también saben lo que están haciendo, con lo cual ya no te están metiendo 100% de blanco y 100% de negro. Hay un detalle, tanto... Bueno, yo, por ejemplo, en el CV1, desde el principio, si no me lo colocaba bien, veía deformación a los lados, ¿vale? O sea, tenía que pillarle bien el punto para verlo. A mí me pasa también, ¿eh? Yo estoy contigo. Pero, sin embargo, en Quest no me ha pasado eso. O sea, lo veía bien todo, todo. Incluso el screen door también. Sí, bueno. Pero en ese aspecto, bien. Que es positivo también, ¿no? Algo bueno tiene que tener. Hombre, claro, hombre. A ver, estamos hablando de un visor de alta... No voy a decir de altísima gama, pero es una apuesta segura de Oculus, con lo cual este visor tiene que llegar a cuanta más gente mejor. En realidad la gente no sabe lo que es el screen door. La mayoría se cree que son píxeles. En realidad la gente, estos fallos de Fresnel no tienen idea. Digo, la gente que no ha tenido nunca un visor. Aquí le estamos sacando punta porque para eso estamos. Para esto es real o virtual, ¿no? Pero, bueno. ¿Y qué tal la... Si dices que... A ver, la experiencia de visionado se completa con el nivel de negros, se completa con el nivel de... El frame rate que pueda tener, que ya has dicho que se mantenía en 80, que eso es ahora otra pregunta que te hacemos. Pero, ¿qué tal el nivel de color, el nivel de negros de este tipo de pantallas? Pero estamos hablando de Quest, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, pues por eso son 72 versiones, ¿no? O sea, 72, perdón. Sí, 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 no. Es por si alguien no lo sabe. Bueno, en principio yo los negros los vi negros, ¿vale? Sí es cierto que tampoco le presté demasiada atención. Pero, en principio, los negros les vi negros. O sea, por ejemplo, Beat Saber. Beat Saber que es todo negro. Es decir, y sí, lo vi negro, lo vi negro. No lo noté grisáceo. Bueno, la verdad es que los negros bien. Pero bueno, faltaría probarlo más. No pongo la mano en el fuego porque el negro sea 100% negro, ¿vale? Y bueno, y otra de las características interesantes por saber es el tema de la angulovisión, del FOV. ¿Qué tal en este sentido, comparando, no sé, con otros visores? Sí. Yo lo he notado un poquito superior al Oculus Go. Es difícil cuantificar, sí, pero un poquito superior. Diría que sí que es. Bueno, todo lo que sea el mayor siempre son buenas noticias. Y en comparación con, por ejemplo, con Rift, con el Rift CV1, ¿vale? Luego nos dice el otro. Pues yo creo que se acercaría mucho. El Rift CV1 tengo menos ahora mismo, o sea, hace más tiempo que no me le pongo, ¿vale? Bueno, me refería con Vive, que son los típicos que tienen más o menos lo mismo, con lo que conocemos, con los 110 grados diagonales, ¿vale? Nada, yo lo asemejo más a, ya te digo, un poco más que el Go. Un poco más que el Go, que, bueno, a ver, el Go siempre nos ha parecido un visor de entrada a la realidad virtual a la que se le podía exigir no demasiado, porque sabíamos que era un visor de 200 euros, un visor con unas características muy pequeñas, muy cortas para lo que es la realidad virtual, pero bueno, que hacía su función y para ver vídeo y todo esto estaba muy bien. Ya si tener un FOG parecido, un pelín mayor, quiere decir que se va a quedar entre el CBU, el CV1, se va a quedar entre Go, muy parecido a lo que pueda tener Vive el primero, bueno, no, no, es una experiencia a la que todos estamos muy acostumbrados, ¿no? Quiero decir que tampoco te lo pones y dices, madre mía, qué desastre, ni madre mía, qué maravilla como Pimax, ¿no? Entonces, pues sí, tiene pinta de ser bastante estándar. Hablando de la pantalla, porque habrá mucha gente, como ya dijo Zakenberg también y Palmer, mucho, mucho del contenido VR que se consume estos días es vídeo y no solo porno, ¿vale? No solo porno, alguna película, un Netflix, lo que sea. ¿Tú te verías con un stand-alone como este viendo una película tranquilamente? ¿Puede llegar la resolución o de verdad que no podrías con el screen door que dices? Bueno, de entrada con lo que no podrías con el peso, ¿vale? O sea, no podrías soportar dos horas el peso puesto, yo creo, así en plan estático, con ese peso cayéndome las vejillas, no podría. No sé qué tal se vería una película, porque, como te digo, yo he notado un screen door mayor al que hay en Oculus Go y en Go se ve bastante bien. O sea, en Go sí que me he visto alguna película, a pesar de que también me resulta molesto, pero bueno. Porque contra, vamos a ver, que tampoco hay que esperar una gran, gran resolución, pero si el sonido acompaña, si los colores acompañan, si el negro acompaña y, bueno, si eres capaz de, por ejemplo, si te pusieras, sé que no has hecho la experiencia, pero si te pusieras unos subtítulos, ¿crees que podrías ser capaz de leer los subtítulos? Cosa que en Go ya se empiezan a hacer con CB1, o sea, con la RIF1, eso, muy complicadas. ¿Pudiste leer o pudiste buscar esos textos en algún juego, en algo, para ver si eras capaz de diferenciarlo mejor que con otros visores? Pues no, la verdad es que no... A ver... Estoy pensándolo. A ver, te estaba haciendo el tercer grado, pero son preguntas que se te... A ver si llegué a ver letras, ¿vale? A ver subtítulos, es que no lo recuerdo muy bien, la verdad. Bueno, quien dice subtítulos dice algún menú. Ya sabes que la experiencia nuestra con RIF normal no es todo lo buena que deseas. Quiero decir, te pones el Virtual Desktop o te pones cualquier monitor en pantalla y te cuesta leer los iconos de Windows. Quiero decir que la experiencia todavía no es... Sin embargo, con las Vive Pro, que es una mejora a 1600 de resolución 1440, ya se empieza a entrever de verdad bien... Ya puedes empezar a leer, por lo menos. Quizá el menú del Home, ¿qué comentabas? Nada. El menú del Home simplemente era como una ventana, ¿vale? En un entorno, un entorno en 3D y una ventana donde estaban los juegos. Tampoco había más. Yo creo que no, que para leer no lo veo apropiado. O sea, me gustaría leer. Porque es que... Pero por esa pixelación que tiene, ¿no? Bueno, eso ya lo dejamos. Os dejamos a todos que lo vayáis probando y cuando lleguen, ya sabéis, entran en el foro y nos decís hasta dónde podéis leer. Bueno, porque también esto depende de la gente, ¿no? Bueno, entonces, si quieres el quest, lo tenemos más o menos finiquitado, por lo que te estamos escuchando. Sí, ya una última cosilla, ya para cerrarlo, que sería el tracking, que has comentado antes, pero solo por curiosidad. El movimiento de la cabeza, ¿nos llegaste a notar algún juego que te temblara el mundo, que te hiciera algún salto extraño? Me refiero de la cabeza, ¿eh? Ahora mismo, primero. No, pero iba perfecto. El tracking, perfecto. O sea, no notes altos, no notes nada, o sea, no notes deformaciones. El tracking, la verdad, es que muy bien. Ahí has acertado. Funciona muy bien el inside out. Genial. Y los controladores que también has comentado antes, según dices, son iguales, ¿no? Sí, son exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Y ahí, ¿qué tal el tema de...? Sabes tú que, por ejemplo, con los de Windows SMR, tú los dejas quietos, también pueden llegar a temblar un poquillo. O, bueno, si te ponen ya en el caso de PlayStation VR, pues sabes tú que también los MOV tienen más temblor todavía, ¿no? ¿Qué tal ahí? ¿Cuáles son tus sensaciones? No, no noté que temblasen, pero lo cierto es que tampoco les estuve quietos mucho tiempo. O sea, a ver, que iba con el tiempo apretado. Entonces, no me paré a mirar las manos, ¿vale? Me paré a mirarme las manos para así apreciar un objeto de cerca y ver qué tal, ¿no? Es que tal se veía. Y no noté que temblase. O sea, el tracking iba bien. No noté fallo en ese aspecto. El único fallo que le vi, ¿no? Luego probando, jugando, pues que se me quedó enganchado el mando en algunas ocasiones. Pero, pues bueno, pues en una ocasión fue abajo a la altura de mis rodillas. Yo estaba mirando al frente y se quedaba ahí como enganchado, que perdería la visión. Y en otra ocasión fue en un lateral. Pero, bueno, no sé. No sé si se podrá mejorar eso de alguna manera. No lo sé. Pero tú, bueno, me imagino que tuviste problemas. No jugaste a juegos de tiro con arco, pero... Pero jugando, no. Jugando no tuve ningún problema. Beat Saber funcionó bien, que te mueves bastante con los sables. El Journey of the Gods funcionó bien. Dance Central funcionó bien. Que estás haciendo movimientos de baile, ¿no? Lo cierto es que en ese aspecto, bien. Yo lo veo correcto. Hombre, a ver, el baile... Yo te he visto bailar y bailar y bailar. Madre de Dios. Es lo que... Pero lo que me movía. Seguía la chica o lo intentaba. Lo intentaba. Sí, sí, sí. Me quedé con ganas de ver lo que estaba pasando en pantalla viéndote fuera a ti moverte. Pero guay. Bueno, a ver, los... Dime, perdona. Solo iba a decir si llegaste a ver el sistema de Guardian, de aviso de los límites, ¿sabes? Sí, el Guardian es el mismo que utiliza CV-1. De hecho, es algo que te muestran cuando te ponen el casco. Pues te enseñan, ¿no? Que des un paso para adelante, para ver el Guardian y tal. ¿Viste el láser? Aquel láser, porque se habló de que lo hacías con un láser, que no tenías que ir tú a moverte por toda la habitación, sino que con el láser ibas diciéndole lo que tenías que ver con el pass-through. No, 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 eso no lo vi. Vaya, porque sí que hay un interés en saber por parte de la comunidad si el pass-through se podía hacer en color. ¿Pero es tú para los dos vistores? Para los dos vistores, sí. No lo vi, no. No, no llegas a verlo. Bueno, pues, bueno, cositas que se nos quedan para la próxima feria, ir ya a tiro hecho, ya sabiendo tus experiencias. Estábamos hablando del Quest, que le hemos dado ya una pequeña vuelta, más o menos a lo que pudiste llegar a probar. ¿Con qué experiencia te quedas dentro del Quest? ¿Qué es lo que más te llamó la atención, aunque fuera muy rápido? Tú te quitaste las Quest al día siguiente y dijiste, joder, pues si hubiera podido tener más tiempo para, o este juego me enamoró, o ninguno. Hombre, como juego, como juego Journey of the Gods, me hubiese gustado probarlo más, USB que tiene bastante contenido, ¿no? Bit Saver funcionaba bien, Sport Scamble, que es un juego de tenis, el funcionamiento correcto también, aunque no es un juego que le daría mucho tiempo, ¿no? Pero, claro, te queda algo. ¿Le llamarías chorrijuegos o juegos de verdad? Hombre. No, no, tranquilo, o sea, a ver. Como juego de verdad, para mí sería el Journey of the Gods, que tiene más mi gano. Bit Saver ya sabemos lo que es. Bueno, es un juego casual, bastante decente, de hecho. Es un adictivo. Y el de tenis lo mismo, o sea, no es más que un juego casual también. Ya a Muriez, tampoco hay mucho que decir sobre él, porque, pues un shooter más. Yo es que ya estoy un poquito cansado de los shooters. Lo que pasa es que la pregunta va con toda la intención porque si una de las cosas que ha decidido Facebook o Oculus era que para estas nuevas versiones de visores se iban a dejar de tonterías y la gente tenía que venir aprendida. La gente de desarrolladores. O sea, que como diciendo, mira, dedícate a estudiar bien lo que es la VR y cuando llegues a la tienda, preséntame una aplicación de calidad. No me presentes lo que me has estado presentando hasta ahora, que era a ver cómo aprendíamos, a ver si nos organizábamos, equipos muy pequeños de colaboradores, estudios también muy pequeños. Y aquí lo que parece ser que querían hacer era sacar un catálogo importante, ¿no? Eso que decía Rubin y lo que decía Nate, ¿no? De cosas importantes para que la gente pueda tener una buena experiencia de entrada y no tanto chorrijuego necesario para aprender, pero un poco cansino para el usuario. Entonces, bueno, si tú dices que de los cinco, o de los cuatro o cinco que has probado, te quedas con uno de ellos, seguimos estando un poco en la proporción del catálogo que teníamos ahora. Sí. Tenías que jugar cinco para encontrar uno y decir, venga, este sí que me podría tirar horas. Sí. Al final son The Other Bullet, Beat Saber, el de tenis, el Journey of the Gods, alguno más que... bueno, el Dance Central y alguno más. No probé nada más. Y sobre el Journey este, o sea, bueno, hablando que recordaba tipo Zelda, hemos visto el tráiler. Sí. Que así básicamente, nos cuento un poquillo, ¿qué llegaste a hacer? ¿Alguna misión? No, no hice más que el tutorial prácticamente, aprender a manejar la ballesta, aprender a manejar el... a cubrirme con el escudo y a usar la espada. O sea, primero llegué, cogí una espada y tenía que sacudirle a un muñeco de estos con la espada. Después tenía que coger el escudo, cubrirme frente a unas pelotas que me lanzaban, cubrirme con el escudo, desviarlas y después con la ballesta hacer blanco en diferentes puntos, en unos cristales que había como flotando. Y ya está. Es que me dejaron cuatro minutos, o sea, es que no pude hacer más. Bueno, pero si te quedé... Pero me quedé con las ganas. Luego sí tenía buena pinta. Genial. Bueno, pues si quieres pasamos, para no hacer demasiado largo el podcast, pasamos al otro gran invento del futuro, ¿no? Que nos presentó Oculus en la GDC, que fue el Rift S, esperado por muchísimos, denostado enseguida por la mayoría, Reddit en fuego, la gente mandándole a cierto sitio a Oculus. Ahora todos entendíamos lo que había pasado con Uribe, un visor con menos características de las que nosotros esperábamos y sobre todo con un aire a Lenovo que nos pilló fuera de juego a la mayoría. Entonces, esto me interesa particularmente porque usuario de Oculus, que llevamos siendo desde hace tres años, la evolución técnica de un visor acoplado al PC, ¿cómo fue ese primer momento? Igual que el Oculus. ¿Cómo fue cuando te lo pusieron en la mano? ¿Dijiste, vaya cacho plástico o, oye, esto es otra cosa de lo que yo esperaba? Bueno, cuando me lo pusieron en la mano me pasó un poco como con Quest, ¿no? Lo noté pesado, claro, más pesado que el CV1. Los acabados son buenos también. Se ve la mano de Lenovo por el diseño que han tomado, ¿no? Ese acabado que no es como el CV1, sino es más como otros visores de Lenovo. Eso es. Entonces, el tema fue cuando me lo pusieron. Cuando me lo pusieron, aluciné. Espera, Poli, un momento, porque debes estar rozando con la barba o con... Perdón. Mejor, ahí mejor. Puede ser, puede ser. ¿Decías? Decía que cuando me lo pusieron, aluciné, ¿no? Aluciné por lo cómodo que era. Inicialmente, claro, noté la espuma en los pómulos, pero me rozaba. O sea, no tenía ninguna carga de peso. Y encima la espuma era de un tacto muy agradable. ¿Vale? Vale. Bueno, eso el primer día. El último día ya no era tan agradable. ¿Por qué? El uso. El uso. Está claro. Pero el primer día es que era alucinante. Decías, joder, qué pasada, ¿no? La espuma. Es que es agradable y todo. ¿Te vino bien la... O sea, tuviste que manipular mucho todo la diadema y todo para que fuera cómodo o fue, sabes, así, súper natural? No, es muy cómodo. Tienes la rueda atrás, como el deluxe de strap, ¿no? Y simplemente ajustas y perfecto. O sea, es muy cómodo, se pone muy fácil. Y ergonomía, yo para mí, una maravilla. Por supuesto, esto habría que probarlo horas, no minutos. Pero inicialmente me gustó mucho. Me gustó mucho. Bueno, pues es algo inesperado también. Porque, bueno, ya sabéis, la primera reacción fue Lenovo. O sea, ¿qué me estás contando, Oculus? Yo, por ejemplo, tuve las Odyssey y también en su día, las Odyssey no las aguantaba. O sea, me daban de cabeza. Y estas yo creo que sí que las aguantaría perfectamente. De hecho, es de las sujeciones de las que he probado, la que más me ha gustado. Esas son buenas noticias. Sí, son buenas noticias. Porque, igual que te pasaba con el quest del peso, en este no... A ver, al no tener dentro toda la parafernalia que tiene que tener un casco Estanarón, me imagino que sí que te ves con él más horas, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que este es un visor para estar muchas horas con el puesto y sin molestias. O eso espero, vamos. Es la impresión que me he dado. Bueno, si la sensación completa es sombiar, yo... O sea, va por ahí seguro. Sí, sí, sí. Y, igual que siguiendo el mismo plano o mapa que te hemos estado preguntando de quest, ¿qué tal la abertura? ¿La abertura es parecida? Porque dicen que era más cerrado, ¿no? Que las CV1. Sí, un poquito más cerrado, sí. Pero, como te digo, también eso ya depende del tamaño de la nariz de cada uno. Claro, claro. Pero, bueno, a ver, si la tuya... Vamos a tomar... Además, tú, como has dicho antes, eres la referencia del ser humano. Entonces, tu nariz... Si no podía... O sea... No, no te dé demasiada entrada. Bien, eso, eso. A eso me refiero. Menos que en quest, por lo que comentabas antes. Sí, un poquitín menos, quizás, sí. Sí, vamos, que no te puedo decir muy bien, ¿vale? Pero... Bueno, pero son... Ya os decimos que estamos viendo una especie de preview, o sea, unas pequeñas experiencias que has tenido porque no has podido tenerlo en casa, que es como de verdad se prueban las cosas. Pero, bueno, sí que nos vale para luego nosotros tener algo con lo que compararlo, ¿no? Luego nos pondremos el visor y podremos decir, jo, el poli, vaya inútil, porque no estoy de acuerdo con él en nada. O al revés, jo, el poli lo has cuadrado todo, ¿no? Ya sabéis que en esta comunidad, en Real o Virtual, somos muy dados a poner en tela de juicio las experiencias ajenas y correrán ríos de tinta, seguramente. Después de poner este podcast, a ti te caerá una buena. Digas lo que digas, pero bueno, saldremos al rescate los moderadores para que no te linchen. Estábamos hablando del quest, estábamos hablando del interface, estábamos hablando también del agujero que tenías, el típico agujerito de la nariz, que todos convivimos con él. Pasando ya al tema de las lentes, antes de encontrar las pantallas. Las lentes, una versión nueva, un fresnel mejorado, vuelva... Es la misma pregunta que te vamos a hacer y que la haríamos a cualquiera. ¿Es tan revolucionario? ¿Es una evolución mínima? ¿Es una experiencia muy parecida? ¿Tú cómo lo ves en ese rango? Bueno, las lentes son iguales que las del quest, yo creo. Exactamente iguales. Yo creo que son exactamente las mismas lentes. No creo que haya ninguna diferencia. Entonces, al igual que con el quest, si tú las miras desde afuera, ves los aros de Fresnel. Pero una vez puestas, no los he notado. ¿Vale? Y no me ha causado ni una deformación en la imagen, al igual que con el quest. O sea, en ese aspecto es exactamente igual. Y ahí, bueno, entiendo que lo mismo el punto dulce te sorprendería también en ese sentido. Según me las puse, cayeron bien. O sea, perfecto. Aquí no hay ajuste de IPD, así que no puedes cascar, pero según me las puse, cayeron bien. Bueno, no hay por hardware. Tienes que tienes por software, quiero decir, el típico ajuste este, pero vamos que... ¿Eso llegaste a tocarlo? ¿Te metiste dentro de nada, no? Eso estaba cerradísimo. Sí, 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 sí. De hecho, no me dejaban. Intenté salir al home, por ejemplo. Pero nada, bueno, me salió la misma barra de menús de Oculus, ¿no? Pero no pude hacer nada allí. Además, eso... ¿No tenían el dash cargado? No, no lo tenían cargado. Y aparte que como eso lo están viendo ellos, pues tampoco te dejan que traste eso, ¿sabes? Pues no es como con el Quest que no lo ven. Pero, bueno, no lo ven si no quieren, porque me imagino que tendrá la función de hacer mismo. Pues sí, sí, sí. Yo espero que sí, vamos. Go lo tiene ya, o sea que... Sí, sí, sí. Dijeron que tendría casting, sí. El tema de los Fresnel, los anillos concéntricos, dices que muy parecido a Quest, con lo cual completamente, no voy a decir transparentes, pero lo ves a simple vista, pero luego no modifican la calidad de la imagen una vez puestas. Tampoco me imagino que notaste entonces esos escapes de luz, ¿no? Los leaks que llaman, que pueden crear halos dentro de la imagen. Si dices que no los tenías... No lo noté. No lo noté. Entonces entramos ya de lleno en lo que es el corazón del visor, que es la pantalla. Dentro de la pantalla, si quieres, podemos empezar por un poco como lo que hablamos antes. Los negros, los colores, y luego vamos ya casi a hablar del subpíxel. ¿Cómo fue la experiencia primera, sin detenernos mucho, porque no pudiste tenerlo tanto tiempo? ¿Pero recuerdas un color diferente, un contraste diferente o una calidad diferente a lo que es Quest, que venías de él? No, lo cierto... A ver, lo comparo más con la calidad de imagen con CV1. Yo pienso que en cuestión de intensidad de brillo, negros, se ve muy parecido. Tampoco tuve la ocasión de ver escenarios oscuros, porque probé el Asgard Ward y probé el otro, el del robot. Stormland, ¿no? Stormland. Y no abundan los negros, ¿vale? Entonces, ahí me quedo un poco colgado con el tema de los negros. En cuanto a calidad, ahí es otro tema. Calidad, la verdad es que aluciné. No me esperaba que se viese tan bien. Tiene, no sé, ve el screen door, pero te olvidas completamente. O sea, se ve alucinante. Yo fíjate que veo. O sea, dirías que con una claridad parecida a Vive Pro. O sea, esa experiencia, porque para mí es de las mejores que he visto por encima de Odyssey. Esa, no sé, esa sensación de ya estar viendo un panel de verdad HD o Ultra HD casi. Yo creo que quizás no llegue a esa claridad en intensidad, ¿vale? De ese brillo que te da. Pero en nitidez, de verdad, es alucinante. O sea, se ve, es que se ve muy nítido. El screen door es mínimo. Yo flipé, o sea, con Asgard Ward, por ejemplo, es que me quedé embobado viendo a la tía que me estaba diciendo lo que tenía que hacer. Es que flipé, flipé. En serio. De ahí, en ese sentido, ya por comparar un poquillo, ¿recuerdas que OMS también te comentara similar? Sí, a él también le gustó cómo se vio. Cómo se veía, ¿no? Pero me dijo, dice, tanto como para cambiarlo por las Pimas, por las 5K. Y yo, pues no sé. No sé, tendría que tener los dos ahí y ponerme uno y otro, ¿no? Bueno, pues claro, sacrificar el foco es otra historia. Pero, pero, sí, de verdad que se ve muy bien. O sea, me ha sorprendido gratamente. Que estamos hablando de un visor que va a salir por un torno a 500, ¿no? 400, ¿cuánto salía eso? 4,49 euros. 4,49 euros. Que está en un rango de precio bastante más asequible de lo que salieron la VR al principio, de esos 800, 900 o los 1.200 y pico que vale Vive Pro. Con lo cual, estamos hablando de una calidad sobrada, ¿no? Para ese precio. He probado Vive Pro. No lo tengo. Lo he probado. Y me quedo con Riff S. O sea... Es una reflexión, aunque sea la primera. Aunque luego en casa cada uno decida. Pero es muy buena reflexión, porque es lo que se estaba hablando, ¿no? Riff S es una evolución, es una mejora sustancial. La gente que no tiene Riff S ni Riff, está claro que debería optar por un Riff S. Pero la gente que tenemos Riff, ¿qué hacemos? ¿Damos el salto o nos esperamos? Yo lo daría. O sea, yo lo daría. Si solo tuviese Riff, daría el salto. Desde luego, sí. Bueno, también estamos hablando del salto no solo de pantalla, sino a lo que vamos a hablar ahora, que es el tema del inside out, el tema de los mandos, del tracking, que también es muy interesante el quitarse por fin los tropecientos USBs que tengo yo. Los estoy mirando ahora y les tengo... Sí, sí, sí. Madre de Dios. Aparte que fallan cuando quieren, porque es cuando quieren. O sea, no... Sí, sí. El otro día estaba y me empecé a poner boca abajo. Que no eche el higadillo ahí después de comer de milagro. Pero claro, eso tampoco me pasa mucho, pero cuando pasa es tan evidente que pasa que... Sí, sí, sí. Bueno, pues estas cosas, ¿no? Entonces, tú ya la experiencia de visionado. Dices que era buena. ¿Empezaríamos a ver alguna película? ¿Empezarías? ¿Tú crees que con esto sí que te ves una...? Y perdón por ser tan pesado con estas cosas, pero es que hay mucha gente que ve cine o que quiere ver una película, una serie o un algo. Tú en este sí... Sea de lo que sea. Sí, sí. Sea de lo que sea, efectivamente. Yo creo que sí. Son cosas que me hubiese gustado probar, por supuesto. Pero yo creo que sí. Perfectamente podría haber una película. Vale, ahora solo falta que saquen el modulillo. O que te pecas y alguno de estos los haga compatibles con las S. Pues sí. Y ya está, Inside Out y Wireless, se acabó. Y el... Bueno, el track funcionó muy bien también, el tema de Inside Out. Aparte de que te estás quitando las cámaras externas. Pero el funcionamiento fue muy bueno. Ahí sí que le probé un poquito más. Levantar los brazos, ponerlos en cruz. Bueno, me siguió en todo momento. No tuve ninguna pérdida. Y a girar la cabeza. Sin saltos también. Todo fluido. O sea, todo fluido y viéndose muy bien. En Pimas, por ejemplo, lo veo muy bien, pero no es tan fluido. Me pega a botes a veces. Ya, me lo dices o me lo cuentas. Sí, sí. Bueno, pues sí, por lo que parece, por lo que nos estás contando, una experiencia quizá mejor que la de Oculus Quest para aquellos que ya tenemos una experiencia larga en esto de la VR, que no tiene que ser la vuestra, os repetimos, que si estáis escuchando esto, tu experiencia, si no tienes nada, puede ser completamente distinta y estaremos encantados de escuchártela en el foro. Pero bueno, la experiencia de Poli allí, por lo que estamos viendo, Oculus S sí que tiene un poco más de tirón de calidad en general, para lo que estamos acostumbrados. El Inside Out tampoco te dejaron hacer el Guardian, me imagino, pero llegaste a verlo, o sea, llegaste a traspasar el Guardian o estuviste siempre dentro de encajonado ahí en la jaula. No, estuve dentro, llegué a ver al Guardian, por supuesto, lo llegué a ver, pero no lo rebasé, claro. Y no nos olvidemos del ángulo de visión, que no hemos dicho nada. ¿Qué tal en comparación con...? Bueno, no sé, ¿cómo fue la sensación? Aquí en FOV te diría que es un poquito superior al CV1. Entonces, bueno, siempre es que es difícil medir así. Bueno, tu sensación es esa. Pero sí, la sensación es que es un poco superior al CV1. Pues eso, mira, se agradece. No, creo que recordar que eso era lo que decían ellos oficialmente, que era ligeramente superior a RIF, a RIF CV1. O sea, el anterior, al que ya no se puede comprar en la mayoría de sitios. Bueno, sí, sí, exactamente. Los mandos, bueno, ya he hablado que antes que eran iguales, ¿no? Sí, pero esta es una pregunta. ¿Son iguales porque son iguales? ¿O son iguales porque son diferentes? O sea, por fuera son iguales, pero por dentro son diferentes. O sea, ¿tú podrías coger un mando de Quest y llevártelo a Rift S? Yo creo que sí, creo, ¿vale? Yo les veo idénticos, o sea, idénticos. Es que sí, yo creo escuchar alguna, no sé si fue en una entrevista que dio el Nate o que dio Iribe, no sé quién fue, que dijo que si se te rompía uno podías tenerlo de repuesto, no sé, soltó una perla así un poco rara y me quedé con la idea. Yo creo que podría ser, porque, bueno, al final el tracking, el sistema es el mismo. Con lo cual no tiene por qué no valer el uno para el otro. Y el mando es igual, o sea. Bueno, eso era emparejarlo y ya está. Lo que sí que, yo pensaba que en esta versión de los Touch ya le iban a meter posicionamiento de todos los dedos. Le iban a meter el CapSense. No sé, pero, bueno, lo probé, es algo que sí que probé, pero y no. Y no. O sea, que es el dedo a la vida, ¿no? No, sí, igual que el Touch. O sea, el Touch, dedito. El CB1, lo mismo. O sea, cuando aprietas, sí, se cierra, pero nada más. Me ha sorprendido que no lo hayan metido, la verdad. Yo me esperaba que... Pero también, porque por las fotos salen que no tienen los botones capacitivos, ¿no? Esos botones de sensor de proximidad que tú doble... O sí, son exactamente iguales. Porque no parece que tengan esos botones... ¿Dónde están? Yo tengo por aquí los mandos. El botoncito ese donde reposas el dedo de la derecha. O de la izquierda, ¿sabes? De los pulgares. Ese no recuerdo haberle visto. Lo que tampoco preste mucha atención a si me estaba detectando el pulgar apoyado. O sea, me fijé más en si me estaba detectando el meñique, ¿vale? Que si me estaba detectando los demás. Porque lo otro lo daba por hecho, ¿no? Entonces me fijé en lo que faltaba. ¿Te resultan cómodos comparando con los Touche originales? ¿Más cómodos, igual? Yo los encuentro muy parecidos, la verdad. ¿No te sacaste un ojo con el aro? No. Yo alguna vez... Anda, que cuando juego al Indez y me pongo nervioso y se me acercan aquí los esqueletos y empiezas a acercarte el mando... Siempre me he dado. O sea, le he dado varios golpazos fuertes. Y ahora con el aro hacia arriba me da un poco de miedo que... Que bueno, o sea, hay como más espacio alrededor del mando si el aro está arriba. No sé si... Bueno, tú no desgraciaste ningún mando ni desgraciaste ningún visor. No, no, no. Pero bueno, además que al no tirar con arco tampoco lo de darte es más difícil. Es más difícil. Pero bueno, sí, lo que nos dijiste antes. Que salió volando la tapa de las pilas. O sea, bueno, volando no salió. No salió. Simplemente la noté que se abría en mi mano. O sea, no fue a ningún sitio. O sea, la noté que se... Me imaginaba ahí la cara del otro diciendo... No, no. Se deslizó hacia atrás, ¿vale? Y nada, lo noté, la empujé y ya está. Sin más. Yo creo que eso, si le pusiesen el sistema que tenían con los otros Touch, iría mejor. Aparte que es que al estar situado arriba a la tapa, yo creo que es más fácil hacer que se deslice. Cuando en el Touch original está en un lateral, como que va a ver. Y el tema del audio. ¿Qué ha pasado con el tema del audio? Que estamos todos ahí un poco pendientes. Pues el tema del audio, bueno, me pasó igual que con Quest. No pude apreciar los auriculares, o sea, los altavoces integrados que lleva. No pude. Y sí que me pusieron unos auriculares externos. Estos que tapan toda la oreja entera. Claro, es que eso es trampa, es que eso no vale. Claro, claro. No se puede, no es valorable. Lo suyo es que le metan unos auriculares integrados. Bueno, a ver, dice mucho, ¿eh? Dice mucho de que tú vayas a enseñar un visor y para curarte en salud le metas unos que no son los del propio visor. Quiere decir que con todo el jaleo que había en la feria, le estabas utilizando unos porque ya das por hecho que no van a valer. O por lo menos que no van a cubrir las expectativas de un volumen alto. Y eso es lo que me escama. ¿Sabes? A mí eso no me gustó. Cuando te lo escuché no me gustó porque el sonido, sabemos todos que es el 50% de la realidad virtual. Un buen sonido te va a meter muchísimo más que casi un dejar de ver mucho el screen door. Y bueno, no sé, me parece bien abaratar costes, me parece genial. Pero, no sé, estamos tan mal acostumbrados a lo mejor que el CV1 tiene muy buen sonido para mi gusto. Y bueno, esto pues veremos. Pero bueno, ya además tú que sabes mucho de música y que te gusta la música, no sé, es una pena no haberlos probado con tus oídos. Pues sí, pues sí. La verdad. Pero bueno, no sé, yo ya os digo que si me tengo que poner unos cascos a mí no me... No, porque luego te quitas el visor y se te caen los cascos. Sí, sí, es un rollo. Es que es un rollo, o sea, es que es un rollo. Los líos que están integrados, o sea... Yo espero que esos accesorios, esa posibilidad que comentaba en una entrevista hace poco, que al final lo metan de serie, ¿no? Que tienes que comprar un accesorio, ¿no? No, joder, pero ya estamos reculando. Todavía no han salido y ya estamos... Bueno, a lo mejor, espérate. Y el tracking a lo mejor lo hacemos, por favor. A ver, sí, esto es como todo, lo mismo jugando y tú con los altavoces en casa no tienes problema, ¿no? No estás en una feria jugando en tu casa, ¿no? O el jaleo que tienes en la feria, ¿no? Bueno, no sé, el círculo de las casas, ¿no? No, pero en casa, si no quieres molestar, pues también tienes que poner en los auriculares. No sé, no sé. Decía en cuanto a los altavoces. Sí, sí. Esto ya lo comprobaremos ya en futuras impresiones o análisis. Yo creo que te tenemos que mandar a más ferias, Poli. Si quédate una semana ahí a gastos pagados, Oscar se recupera y os probáis ahí algo más. Y, bueno, ¿qué tal las experiencias en sí? Asgard, por ejemplo, cuéntanos qué tal. Asgard, bueno, lo único que pude probar fue en una arena, ¿vale? Creo que ese juego tiene modo historia, no he buscado información por ahí, pero creo que tiene... Sí, sí, tiene historia. Pues tiene muy buena pinta. Lo que es el combate me gustó mucho. Me gustó mucho el hecho de poder ir cogiendo las diferentes armas. Me acuerdo con un hacha, le cogí y se lo lancé a uno de los luchadores, que, por cierto, eran bastante parecidos todos los luchadores, ahora que lo pienso. Pero le lancé el hacha y se la clavé en el pecho. Me moló mucho, ¿no? O sea, estaba muy bien hecho. El movimiento muy bien hecho. Y, bueno, ese corte típico que le pegas con la espada y le partes. ¿Pero en cualquier ángulo o siempre así de donde dé? ¿O no te fijaste? Depende de por dónde le des. O sea, no siempre le partes, ¿vale? Pero, vamos, me llamó la atención. Me gustó bastante lo que pude ver. Supongo que gráficamente estará bastante conseguido, ¿no? Exactamente se veía muy bien. Muy bien, muy bien. Como se ven las rifes. Vamos, que te quedaste con una buena impresión de este. Sí, me gustó. Ese es uno que está en mi lista ya. Y Stormland. Igual que Stormland. Stormland me llamó la atención. Bueno, y según empecé, pues vi que el robot que tenía, tenía un brazo que le faltaban dedos, ¿no? O una mano, le faltaban dedos. Y bueno, me fui avanzando hasta que llegué a un punto como con una consola. Y me decían que dejase el brazo ahí, ¿no? Para repararlo. Me pillaba un poco. No sabía muy bien lo que tenía que hacer. Pero cogí y dije, coño, pues sí, voy a intentar quitarme el brazo. Y según miré, sí que vi que estaba iluminado el brazo, ¿no? Como para... ¿Qué tenías que hacer algo con él? Y ya cogí, tiré y me saqué el brazo. Y lo coloqué ahí. Vi cómo se reparaba. Muy chulo, muy chulo. O sea, ¿crees que puede ser el gran juego? A ver, se lleva hablando del Stormland desde hace tantísimo tiempo. Que, bueno, todos tenemos mucha esperanza de que sean esos grandes juegos que atraigan a la gente la realidad virtual. Que se compren el RICS, los Vendevisores, que llamamos. ¿Tú crees que este sí que de verdad puede ser ese gran juego que esperamos original, hechos proceso, para la UR? Podría serlo. A espera de, por supuesto, de ver más, ¿no? Pero, por lo que he visto, podría serlo. Si va a tener mundo abierto, como dicen, bueno, podría estar muy bien. Yo, vamos, yo, mi sensación con ese juego coincido con Poli. Y ya sabéis que también lo pude probar. Y es que tiene muy buena pinta. O sea, gráficamente es una pasada. Y las interacciones, como dice Poli, son muy naturales. Todo el tema de interactuar y tirar la granada, hacer todo. Yo, la verdad, es que también lo... O sea, tengo ganas de ver qué da de sí. Pues, yo también espero probarlo. Pero, bueno, ya por lo que me estáis contando, es que necesitamos historias. Necesitamos juegos que nos hagan dejar de pensar en el screen door, en el audio, en el tracking. Dentro de un orden, ¿no? Y centrarnos en, me he ido a otro mundo y se acabó. Yo ahora tengo muchas esperanzas con No Man's Sky. Es cierto. Es cierto. Eso un día haremos... Yo creo que lo podremos hablar en un podcast, ¿no? Cuando salga... Porque somos... En la VR somos todos muchos de venirnos muy arriba, muy arriba. Y luego probar las cosas y venirnos muy abajo, muy abajo. Claro. Entonces tenemos que intentar ser gente más equilibrada en general. Por eso yo hasta entonces voy a intentar relajarme, ¿sabes? Tengo muchas ganas de mundos abiertos, de perderme como me pierdo con el... Con el IF o con el... O bueno... ¿El Elite? Sí, el Elite, perdona. Pero ya veremos hasta dónde nos quieren llevar. Entonces, bueno, pues por lo que estamos viendo, a mí me gustaría hacerte las dos preguntas de rigor para terminar el podcast. Que es quest sí o no y riff ese sí o no si tienes algún visor anterior. Entonces, por la primera, quest sí o no. Tú imagínate que no tienes ningún visor, que has estado esperando comprarte un visor. Se te pone a tiro y dices, venga, ahora tengo el dinero. No me apetece ir con Go, porque lo veo muy juguete. Me voy a ir a algo más. Quest o esperamos a Cosmos y esperamos al movimiento de todo el... Bueno, pues, quest, si no quieres hacer una gran inversión, claro, no quieres comprar tu PC y unas gafas, desde luego me parece muy buena opción. Bien. Vale. Claro, hay que entrar a valorar qué es lo que buscas. Si no tienes ningún visor y no te quieres comprar un PC y quieres entrar en realidad virtual, sí. Bueno. Yo sé que bajo tu experiencia, tú te lo comprarías personalmente. Y ahora ya hablamos como compañeros de regalo virtual, de años con la OVR, con mil visores. Tú dirías, ¿me pego el homenaje y me lo pillo? No sé, yo, teniendo lo que tengo, no. Vale. No. Y mira que me gustaba, ¿eh? O sea, yo iba... Querías que te gustara, ¿no? Sí, bueno, quería que me gustara. Eso es, eso es. Bueno, pues sí, no se puede coincidir en todo, sobre todo porque... ¿Y si llevara la sujeción de Riffese? Hombre, mejoraría, pero no es solo eso. Yo también me influye la calidad. Sí, sí, te hablaba de la calidad, sí. Sí. La calidad, está claro. Sí, sí, sí. Y entonces, Riffese, ¿qué hacemos con él? Riffese... ¿Te lo traes o te lo dejas allí? Sí, si me lo vendiese me lo llevaba puesto. Bien. Riffese, quiero probarlo más. Me jode porque ya tengo las pimas que, coño, se supone que... Bueno, pero ya sabes lo que es la UBR. El día que entraste en la UBR sabías que la mitad de la nómina anual se te va a ir en los 400 visores que tendremos porque siempre hay algo que va a tener algo que justo este es que no tiene aberración. Pues me lo pillo, venga, 300, 400. Es un hobby caro y muy inconformista. Me hubiese gustado saber también qué gráfica estaban usando para mover Riffese, pero bueno, no pudo ser. Pero el cuento con que es Oculus y suelen ir... Bueno, para la experiencia... Los requisitos siguen siendo los mismos. Y luego en las ferias nadie te dice nada. ¿Recuerdas de Ramón? Las veces que preguntamos que ya casi nos echaban ahí. No, ya parte de los que están allí normalmente no son los que han montado los equipos, son los que están poniendo el visor, ¿no? Y por cierto que antes de que cerremos el programa, que hemos comentado antes de PlayStation, solo sé que, a ver, ha pasado el tema que hemos comentado antes de OMG, ¿vale? De la emergencia médica y no pudiste estar en la feria todo lo que os habría gustado, pero sí que sé que pudiste pasar por el stand de Sony y probar algo, ¿no? Sí, bueno, yo iba con ganas de probar el golem, porque había visto un comentario, un usuario del foro que como que le llamaba la atención. Entonces me fui derecho a probar el golem. Y, bueno, pues no era casi capaz ni de moverme con él. No sé, me decepcionó bastante porque me encontré con los touch, o sea, con los move, ¿vale? Que no tengo experiencia tampoco con ellos. Entonces tenía que apretar el gatillo de un move para avanzar, para andar. Pero el movimiento muy raro. Luego, en arma, como que para mí no era intuitivo para nada, ¿vale? No sé si los que están más acostumbrados a... Sí, esto es natural. O sea, te acostumbras, ¿no? Que funciona así y que giras con los botones del otro move. Pero lo que es el juego en sí, no sé. ¿Qué os ha querido decir? ¿Que ibas convertido en el golem y ibas por ahí moviéndote o que probaste en sí? Pues por un poquito, es que me frustré porque no fui capaz de avanzar. Bueno, eso no es culpa del juego. Eso es pesviar, me refiero a que son los controles. No hay stick analógico, entonces, pues, es lo que hay. Me encontré con otro golem, supongo que sería, ¿no? Para entablar combate con él, que sé que estaba estático. Por cierto, o sea, llegué a su morro y empezó a darme espadazos. Me aparté y dejó de dármelos. Pero yo no era capaz de darle con la espada. No sé, no supe, ya te digo. No supe. Sí. Y el caso es que lo probó MG también. O MG sí que está más habituado, él tiene el PlayStation VR. Por eso, por eso. Bueno, que lo probó él y tampoco lo supongo vivir como... Como... Que no llamó mucho la atención. No. Y luego, aparte, yo no probé más en Play. Él probó otro que era el Júpiter y Marx. Sí, el de los delfines, ¿no? Y, bueno, por lo que me dijo, parece que no le gustó demasiado. Pero, bueno, esos detalles ya os los dará él. Pero, pero vamos. Muy bien, pues... Sí, es una pena que no pudiese probar más cosas y probarlo más. Bueno, pues, si queréis, para terminar, en alto, porque he notado ahí como un pequeño bajoncillo general. Quest, la gente, tenéis que probarlo vosotros. Si no tenéis nada, va a ser una experiencia seguramente muy buena. Si ya tenéis cosas, hacer caso de Poli, porque es un tío que tiene mucha experiencia. Con lo cual, Rift S es más de lo que muchos habíamos pensado. Y yo lo reconozco. Cuando lo pruebe ya también os diré lo que me ha parecido. Bueno, un PAX East del 2019 que seguramente quedará en la memoria por ser el justo el que vino después del GDC y donde se pudo probar por primera vez y real o virtual pudo probar por primera vez estos visores. No sé si repetirías el año que viene. Ya, si conseguimos que Oscar esté mejor, ¿repetirías el año que viene otra feria o ya con una me quedo? Pues no sé qué decirte. Es verdad que la experiencia ha sido un poco complicada este año. Sí, bastante complicada, bastante. Las ferias son lo que son. Sabes que vas allí a partirte la cara con mucha gente, a intentar rapeñar todo lo que puedas, intentar descubrir secretos que seguramente no te dejen. Y luego que todo el mundo a tu alrededor te pregunte por experiencias cuando tú has tenido casi ni dos minutos por experiencia. Pero bueno, esto es así. Nada, por nuestra parte muchísimas gracias por contarnos todo lo que nos has contado, por pasar el tiempo allí, por mandarnos todas las fotos que mandaste, por hacer de casi de diplomático de la realidad virtual española, porque muy poco que yo conozca no había ningún español por allí. Entonces, nada, por la parte de real o virtual, muchísimas gracias. Nos veremos seguramente en otros podcast, porque si pruebas cualquier cosa, incluso ya sin probarlo, porque tienes mucha experiencia a saber tu opinión, seguro que te llamamos otras veces. Entonces, desearle desde aquí a Óscar que se ponga mejor, que ya está muy bien, que nadie se preocupe, que está siendo una cosa puntual. Y nada más, nosotros os emplazamos, Ramón y yo os emplazamos para una pequeña sorpresa que os vamos a dar la semana que viene, que ya os la contaremos. Esta semana, esta semana. Esta semana. Ah, que joder, si estamos a lunes, han cambiado de hora y yo no sé ni dónde estoy. Más o menos como cuando Poli venga mañana, que va a estar con el 10 lag. Ya te digo, salgo hoy, llego mañana a las 6 de la mañana. Y que sepas que han cambiado ahora, acuérdate. Sí, sí, bueno, se cambia solo. Pues sí, y nada, por mi parte de NOP 2001, Óscar, que soy yo, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos. Por la mía también, o sea, que muchas gracias Poli, que sé que Cuevestas es lo que estás en una feria y es una paliza. Así que mucho ánimo y que tengas una buena vuelta. Y nada, y a todos vosotros, muchas gracias por estar aquí como siempre. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.